Esto se llama Río. Era una noche de luna. Ahí una lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura. Puso en mis manos la dulzura. Le pregunté por qué lloraba. Ella me contestó así. Ya mis caricias no son tuyas. Ya no soy Naila para ti. Ya me embriaré con otro hombre. Ya no soy Naila para ti. Naila. 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 pero te perdono porque sin tu amor se me paga en el corazón. Si te hablan de mi invencidad, si te hablan de mi en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un peor, un peor que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. Yo soy un peor, un peor que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. Si te hablan de mi invencidad, si te hablan de mi en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un peor, un peor que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. Yo soy un peor, un peor que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. Yo soy un peor, un peor que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. Yo soy un peor, un peor que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. picante, pero sabroso, yo soy como el chile verde, mi llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu relozo, mi llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu relozo, mi llorona, porque me muero de frío. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunga. Si ya te he dado la vida, mi llorona, ¿qué más quieres más? Si ya te he dado la vida, mi llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Ay, de mi llorona, llorona, llorona y llorona! ¡Vamos!